Gabriela Sommenfer, ella es nombrada Ministra de Relaciones Exteriores, es una licenciada en Finanzas y Marketing por la Universidad de San Francisco de Quito, tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se destaca por ser la primera mujer en presidir una aerolínea aéreo en América Latina, es madre de tres hijos, fue vicepresidenta del Pacto Global de Naciones Unidas de la Red Ecuador y alta ejecutiva en el sector privado, pero también ha tenido un paso por el sector público, durante el 2016 y 2017 fue gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Destino Turístico durante la administración municipal del entonces alcalde Mauricio Rodas. En la Fiscalía General del Estado aquí existe un registro en el que la futura canciller presentó una denuncia por estafa en el año 2011, mientras que en la Contraloría General del Estado hasta el 2017, que fue servidora pública y es cuando podemos tener acceso a su información personal, en su patrimonio financiero bordeaba en los 556 mil dólares. En el Consejo de la Judicatura ahí aparecen cinco registros relacionados a temas financieros en las empresas que colabora María Gabriela. Algunas causas ya han sido archivadas. En el Servicio de Rentas Internas, la declaración de impuestos de Sommenfer SRI está al día en sus obligaciones y van sus declaraciones entre 2.300 dólares y 11.000 dólares. En el 2022 su declaración fue de 11.500 dólares.